Muy buenas a todos, decido de nuevo en Killzone y Venetion y vamos a continuar con el episodio 2 del capítulo 4, bueno, 4.2, Revelación Templar debe abrirse camino hasta la base de Metricolocalizar y rescatar al experto en armas Evelyn Button y a Rico El que dice Muer del Polvo Clipollas Así que bien, 75.000 ventanos y nos quedaban... Seleccionamos la habilidad que no me olvide A ver, 3 granadas, 3 jeringas Así mismo, y a ver armas, un arma, a ver, venga, vamos a ir Esta, si me sale una escopeta repartimos Al tiempo la clave, bueno, yo lo leo por si acaso, para los que no lo vean A veces puedes evitar, bueno, ya lo digo de otra manera Los Helgas, cuando están en amarillo están seguros, cuando están naranja les puede dar ansia Cuando están rojo, por ti, por tu madre corre Como un semáforo pero sin verde En vez de que el amarillo, claro El amarillo es que está bien Pero todo el amarillo es el ámbar Yo que sé, por eso aprende a conducir Eso se aprende a así que venga, vamos Madre mía Y tengo que ir yo solo contra estos Parece que al general Stratso no le importan las vidas de sus hombres Soy el soldado Y los elementos críticos se salientan Vuestros líderes estaban dispuestos a sacar el sol de venta La señorita marca, los discípulos La guerra saca lo peor de todos Pero juntos Podríamos acabar Por favor, te he dicho lo que sé Lo siento capital, pero no me gusta ver morir a mis hombres Nada personal, usted me entiende Le ayudaré con la seguridad en esta zona Puedes usar la entrada de servicio para llegar hasta el ala de prisión Con suerte Rico y Avalin estarán allí Espérate Que ese de ahí arriba me está mirando con ansia Vuela Venga, vamos Aparece, aparece Tú aparece, tú ven aquí Tú ven aquí ¡Toma! ¡Hala! ¡Qué fácil! ¿Cuántos ventanos había aquí? Que se me olvidaba ¡Ay, ay, ay, ay! Hostias, que está pidiendo El hijo fruta, refuerzos Nadie me había dicho que podían perder refuerzos Hostias Pero, ¿dónde vas? ¿Qué pasa? El joystick se está quedando trabado Te quedé trabado ahora Por lo menos No te me quedes trabado, tío Ahora, no, no No te quedes trabado Se está quedando el joystick trabado ahora Bebé, yo no estoy tocando nada Voy, me voy Se queda ese con las ganas Mira, una caja ¡Qué bien! Salud Eh Sin duda, sin duda Otra ganada Ah, las he gastado todas ¡Por culpa de este! Dios Tan lejos ha llegado ¿Dónde está? Dios, flipo Ha desaparecido Estoy viendo ya Cosas que no hay Verdad, aquí arriba ¿Qué hay? No puedo subir una escalera Apunta bien Y... fuego Pfff, una bala Hostia Una cámara Dios, Dios, Dios La ha matado sin querer Su propio compañero Madre mía Madre mía, chicos Uno de tres mil Parece que los niveles son más cortos todavía Dios, vaya leñeco Que le he metido a este No, pero No te... No te vayas, joystick ¿Por qué se va? Por culpa de este No, no, no Granadas, no Hostia, se ha matado Sí mismo, sin querer No, pero Joder El joystick de los huevos Hostias Madre mía O sea Se está trabando Eh, oiga No te trabes, tío Es que... Madre mía A ver, ahora Vamos, hostias Ahora que eres tú Un poco más Y te pego un tiro Vale, vale Fuérzala Ah, míralo Hay aquí De esto Ya verás Que venga, que venga Sí, tú ven Tú ven Eso ha tenido Eso ha tenido que lo leerle ¿Qué hace? Joder Vale Vale La mujer Vale, vale Tú ven Tranquilito Tú ven Tú ven Uy, lo siento No pase de mí Vale Vale A ver, chicos Un momento Vale, ya está Que estaba mirando A ver Si nos ha trabado ahora Hostias Hostias Qué miedo Menos mal Ya está Ya está Circuito desviado La puerta Debería abrirse Se supone Punto de control Vale Vale, vale Y tú ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nada solo Viene aquí Para tener Que protegerla Y Calla Que me desconcentras Cuida Vale ¿Dónde se sube? Por aquí Hostias Vuelo de escopetas Tranquilo, eh Tranquilo ¿Qué le han hecho A ese pobre hombre? ¡Un respeto! Toma Dios ¿Cómo tienen A los tíos Aquí? Es que Qué vergüenza Hombre, ya Dos mil ventanos Mira qué bien ¿Tú qué quieres? Me voy a morir Qué a punto Iba a coger vida Justamente cuando Es venido Vamos Que estamos a punto Ahí está Para abrir las celdas Qué bien Pues venga Vamos Nos acaba ya Este capítulo Yo he bajado Teniendo aquí Una caja de vida Salud Pistola No, me quedo Con la escopeta Ah, las granadas Voy a atinarle Un montón de granadas A este ¿De aquí qué hay? Vida Y Ventanos Mira qué bien ¿Eh? Y Ole Ole Venga vamos Abre ¿Cómo que sufre? ¿Tú qué dices tú ahora? ¿Sufre? ¿Qué dices tú ahora? Ya verás Mis hostias son más fuertes Uy, eso no era una hostia Se me ha escapado Vamos A por Evelyn Y por Rico Uf, uf Me estás dando mucha vida ¿Por qué será? Fusil Voy a cambiarlo al fusil A ver por qué Porque me está dando Muy mala sensación Me dejo pillar ¡Hostias! Coño, a mí no me han avisado de esto Toma, 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 toma ¡Ande vas, ande vas, por favor! Nadie me había avisado de esto Claro, ahora entiendo por qué tanta vida Venga, chicos Jezi Luego paso Me mata ¡Lo maté! Ole ¡Épico! ¡Ah, que se abre esto! Genial Me he quedado con la metraladora A mí la metraladora no me la quita nadie Dios, qué jefe Me lo he cargado a primera ¡Hostias! ¡Salad ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Dios! Gira la entrada, tranquilo Ay, ay, ay Sobre Sobre tú Tranquila Necesitamos dos recuerdos Ahí, ahí, por favor En fila de uno en uno En fila de uno, por favor Ahí está el panel Ahí, ahí Hostia, este es el duelo de Quien tiene la metraladora más grande Pues gano yo Vamos a ver Te voy a sacar aquí Vale No, si ya me imaginaba yo Que algo tendría que salir ¿Por qué? Porque lo normal Cuando tienes todo tan a favor Te aparece algo Ley de los videojuegos ¿Por qué? ¿Quién lo puso? Alguien que quería joder Evelyn ¿Estás bien? Soy el capitán Templar ¿Recuerdas? Estoy aquí para salvarte Puedes caminar Eso, tío Hay que darse prisa ¿Vas con ese soldado mayor? Rico ¿Qué has visto? Creo que lo quemaron al campo ¿Qué has visto? Muy bien Debemos llegar hasta No puedo decir que sea Quédate enciente Madre mía ¿Cómo va a estar esto? Esto va a estar muy interesante Chicos Muy interesante Ahora vamos a ver Más tanto Killzone Porque tengo ganas ya De acabar la serie Igual que Assassin's Creed Que falta el último capítulo Que lo tendréis Así que bien Hasta aquí el capítulo 2 De Killzone Hemos encontrado todos los vectanos Nos veremos en el siguiente Confrontación El penúltimo capítulo De Killzone Muchas gracias a todos Chicos y chicas Por verlo Dale like Que ayuda muchísimo Y hasta la próxima